con esto de los sueños, bueno, disciplina no es otra. Bueno, vamos a escuchar esto que es Malquerido y seguimos platicando. Me he vuelto a formar, en la fila de los olvidados, los que no nacimos para amar, ni para ser amados. Ay, mi corazón, otra vez he hecho pedazos, por la terquedad de seguir tus pasos. Yo me voy pa' la calle con el alma rota, curándome las penas una copa tras otra. Y me voy pa' la calle con el alma triste, bebiendo para ahogar mi soledad, como el día en que te fuiste. Me he vuelto a formar, en la fila de los desterrados. Ay, mi corazón, otra vez he hecho pedazos. Es mi maldición por quererte tanto. Yo me voy pa' la calle con el alma rota, curándome las penas una copa tras otra. Y me voy pa' la calle con el alma triste, bebiendo para ahogar mi soledad, como el día en que te fuiste. Como el día en que te fuiste. Como el día en que te fuiste. Bravo.